En el municipio de Matagalpa se realizó la entrega de material electoral a los 31 centros de votación de la zona urbana, asimismo a los de la zona rural, donde la Policía Nacional brindó resguardo al traslado de estos materiales. La Policía Nacional de Matagalpa siempre se prepara de antemano para darle la seguridad a este proceso electoral. Hoy estamos iniciando el segundo día de desplazamiento de las rutas del centro de bodega aquí, donde le corresponde a cada centro de votación. La Policía desde antes se establece a través de una seguridad de patrulla en las vías principales, en los caminos y las carreteras, garantizando que para estos días que está el traslado, todo esté en tranquilidad y paz. En un ambiente de total tranquilidad, se desarrolla este proceso electoral en este departamento de Matagalpa, donde la población en general tiene muchas expectativas para el día domingo 4 de noviembre, a ir a depositar su voto en sus respectivas juntas receptoras de votos. Les informó Gaby Rocha de la Red de Comunicadores de Matagalpa.